Intendente, buenas tardes, gracias por este contacto con Hola Chile. Hola Julio, hola Julián Eduardo, ¿cómo están? Buenas tardes. A veces soy Julio, ¿verdad? Sí, a veces se nos transforma. Ahora, Intendente, a ver, conversábamos recién con Marcelo Castro, nuestro corresponsal, y llegábamos a la conclusión de que cada vez que ocurre un hecho de violencia, un hecho, un acto terrorista, un acto, como lo quieran calificar, en el bio-bio, en la Araucanía, la respuesta de la autoridad es más o menos la misma. ¿Se hace encargo, como autoridad política, de ese análisis? En el fondo, las respuestas se repiten como un discurso aprendido, pero ¿no hay una acción real desde el liderazgo político para frenar lo que está sucediendo en la zona macro sur? Bueno, mira, obviamente hay cosas que hay que hacer, digamos, que siempre son todas las acciones judiciales y esas son las que dan inicio al trabajo de investigación, como es en este caso, en que estamos trabajando con los equipos jurídicos, viendo la mejor forma de coordinar, incluso con el propio director ejecutivo de Televisión Nacional para coordinar esa parte. Pero quiero decirles que en este caso, donde además es un ataque a la libertad de prensa y al ejercicio de la información, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el trabajo que se ha hecho durante ya bastante tiempo. Yo soy intendente de la región hace cuatro meses y desde el principio siempre supe que el tema de la, lo llamaba, violencia rural, y en este caso nuestra provincia de Arauco particularmente, es uno de los puntos de mayor preocupación y ocupación. En ese sentido, el trabajo que estamos realizando junto a la unidad de coordinación es el que esperamos nos rinda frutos y por supuesto que tiene que ver con el trabajo de los policías. Queremos aprovechar el tiempo con usted para poder dialogar y tenemos muchas preguntas. Primero, el periodista Iván Núñez no dudó en calificar esto como un acto terrorista. ¿Usted está de acuerdo con él? A ver, por eso que hay un trabajo de investigación. En este momento el Ministerio Público tiene ya a su cargo este caso en particular y los que van a determinar finalmente quiénes fueron, las razones que tuvieron, les corresponde al Ministerio Público. Eso es lo que es. Pero, intendente, perdón. Perdón, una pregunta. De todas las querellas que han presentado el gobierno contra quienes resulten responsables en caso de la violencia rural, como usted la ha llamado, en la provincia de Arauco y también, por supuesto, en la región de la Araucanía, ¿ha habido algún detenido, ha habido algún procesado, ha habido algún resultado de esas querellas? Bueno, sí, en el tiempo obviamente han habido personas procesadas y sentenciadas por esa causa. ¿En el último tiempo me refiero? No, en el último tiempo. Estas causas toman bastante tiempo. Una de ellas, ¿no es cierto?, que la está revisando el fiscal Yáñez. Están con distintos grados de avance. Nosotros, dentro de esta unidad coordinadora que les estoy contando, hay una división especial que es de abogados que están dedicados a la persecución penal. Eso significa mejorar en el tiempo la respuesta a todas estas causas que se siguen por todos los actos donde... Es que yo lo entiendo en la parte legal, intendente, que me parece fundamental que se persigan a los responsables y que se pillen a los culpables y que ellos paguen por estos hechos. Pero mi pregunta es, ¿cómo le damos tranquilidad? ¿Basta solo con eso? Porque hay mucha gente que nos ha escrito de la provincia de Arauco y que nos dicen que ya la vida de verdad no se puede vivir tranquilo. Nos contaban un ataque a una escuela rural, nos contaban profesoras que han tenido que defender a sus alumnos y salir arrancando con niños. Entonces estamos hablando de situaciones que son bien críticas. ¿Basta solo con la parte legal o lo que usted necesita como intendente hoy día es ayuda urgente para los niveles de violencia que se están viviendo? Aquí, enfocado desde el punto de vista del Estado, hay varias cosas que confluyen. Primero está el tema de las policías, obviamente, que son los que tienen que hacer todo el trabajo de conservar el orden público. Y está el trabajo, como dije, del Ministerio Público, que también tiene que ver la parte legal. Pero aquí confluyen, además, los temas de las leyes que, visto todo lo que ha pasado y la evolución que ha tenido todo este tema en el tiempo, son ampliamente insuficientes. Sabemos que hay una agenda legislativa especialmente dedicada a estos temas, a los temas de robo de madera, a la propia modernización de las policías, a temas de inteligencia, a un montón de temas relacionados, no solo con endurecer las penas para estas personas, sino que además dar las herramientas necesarias a las policías para poder... O sea, usted necesita que en el Congreso se agilicen estas leyes. Mire, justo estamos con el diputado Juan Luis Castro, diputado. Sí, bueno, la verdad es que al escuchar al intendente yo entiendo el rol difícil que él tiene. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué ley nueva sería necesaria para que el propio intendente calificara de acto terrorista lo ocurrido? ¿Necesita una ley usted, intendente, para eso? Creo que no. Ya están los instrumentos dados. Segundo, ¿cómo hacer inteligencia policial en la provincia de Arauco? ¿Por qué no se ha podido dar con nadie? ¿Por qué fracasan las querellas contra todos los que resultan responsables? ¿Por qué hay tal nivel de desprotección donde parece un enclave la provincia de Arauco para grupos que siguen operando en las sombras, pero donde no hay capacidad para llegar? Perdón, intendente, pero para todas esas cosas no se requieren nuevas leyes. Ya hay instrumentos. Yo entiendo que hay dificultades, que hay coordinaciones, que hay financiamiento que faltan, pero creo yo que aquí se requiere una mano firme. Yo sé que usted es autoridad del presidente de la República, pero que también usted tiene que recurrir al Ministerio del Interior. Y yo en eso le pido también que usted ejerza toda su voluntad política como primera autoridad de la región del Bío Bío para poder llegar a ese punto, que creo que es fundamental. Sí, yo no sé si el diputado ha ido a la zona o conoce realmente la realidad actual. La gente de lo que estamos hablando aquí, de los grupos directuales que están enquistados en esta provincia y también en toda la región de la Araucanía, no son los mismos que teníamos hace pocos años atrás. Han evolucionado mucho como muchos delincuentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto también las herramientas necesarias para poder no solo encontrarlos y llevarlos a la justicia, sino que también que la justicia se haga cargo de darles las sanciones que correspondan. Hay una serie de iniciativas que sí se han llevado y, por ejemplo, una sola que le voy a mencionar, que es la iniciativa de aumentar la capacidad, ¿no es cierto?, de investigación para el tema de robo de madera. Y esa ley fue votada negativamente por el Congreso, por los diputados, entre las cuales hay algunos parlamentarios que son de esta propia región o son de la región de la Araucanía. Entonces, este es un tema que pasa también mucho por las normativas que tenemos que actualizarlas. Así como las policías también tienen que ir adquiriendo mayores capacidades, ¿no es cierto?, y también elementos para poder combatir este tipo de delincuencia. También las leyes tienen que irse adaptando a este nuevo tipo de delincuencia. Sí, pero, intendente, estamos hablando de temas que yo los entiendo, pero son a largo plazo. Y hoy día usted tiene una ciudadanía que está nerviosa, que no está viviendo tranquila, que no puede transitar tranquilas por la carretera porque se pueden encontrar con una de estas, ¿cómo se le llama?, emboscadas. Emboscadas. Entonces, la situación es compleja y la situación no se puede seguir dilatando y esperando que el Congreso, que la autoridad central... Entonces, la idea es saber qué es lo que necesita usted como intendente para poder ir en ayuda de esas personas, para que esas personas vivan tranquilas, para que puedan transitar precisamente por la ruta P72 sin estar mirando para todos lados y enfrentarse a lo que vivió un equipo de prensa este fin de semana, que vivió un pastor evangélico junto a un candidato concejal este fin de semana, que vivió un carabinero civil este fin de semana, que vivió esa misma imagen que estamos viendo que es una camioneta blindada de carabineros. La situación es grave, la situación necesita respuestas hoy. Sí, intendente, yo tengo un par de preguntas, porque usted habla de tener nuevas leyes, pero ¿para qué necesitamos nuevas leyes si ni siquiera tenemos detenidos? Entonces, eso es lo primero, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Para qué necesitamos leyes? Pues leyes hay, y hay leyes contra el terrorismo y todo eso. Esto para todo el mundo es un acto terrorista, la definición de la ley lo establece, porque tenemos posiblemente narcotráfico, la PDI con 800 policías fueron la otra vez a Timucuy y decomisaron algunas plantas, no necesitaban tantos policías, lamentablemente fue asesinado un policía entre medio, pero sabemos que hay narcotráfico. Hablamos de incendios, usted mismo lo acaba de mencionar, hay disparos hacia funcionarios policiales, hay disparos todos los días, de civil, o franco, o de servicio, hay disparos a medios de comunicación, hay disparos en escuelas rurales, a niños de primero, segundo, básico, ¿qué daño le hace un niño a alguien, esa profesora? Eso es terrorismo en cualquier parte del mundo. Entonces, mi pregunta es lo mismo que decía la Juli, ¿qué necesita usted? Si usted fuera o tuviera una varita mágina en este minuto y se le aparece un genio frente a usted, ¿qué le pediría a usted para poder frenar esto de una vez por todas? Porque la ley no le va a servir, o el niño que está en esa escuela, que fue atacado, no está esperando esa ley. El carabinero que fue atacado saliendo de su servicio, franco, habiendo trabajado todo el día, y le destrozan el autodisparo, tampoco está esperando esa ley. Está esperando que la gente los tomen detenidos. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita si tuviera todo el poder y alguien le dijera pídame lo que quieres para solucionar el problema? ¿Qué es lo que usted pediría? Bueno, créeme que todas esas cosas que usted está diciendo, las conozco, las he vivido. He estado con muchísimas de las víctimas. En este caso particular estuve el mismo día sábado, siguiendo la evolución también del estado de salud, del camarógrafo. Este tema que tiene, por supuesto, larga, tiene muchas etapas. Solo comentarle, la PDI revisó varios operativos en el año 2020, en uno de ellos hubo 12 detenidos, muchos de ellos, el señor Bercos, y eso tiene que ver con el tema de drogas. Y respecto a qué leyes son necesarias, hay muchas. Hay muchas que están hoy día en alguna parte, ¿no es cierto?, de nuestro sistema legislativo. La ley corta en terrorista, combate en narcotráfico, crimen organizado, modernización del sistema de inteligencia, la ley Juan Barrios, la ley de control de armas, la ley de control... en fin. Y muchas de ellas tienen varios, 22 urgencias, 46 urgencias, estas son las veces que el gobierno les ha puesto en tabla para que sean discutidas. Por uno o otro motivo han seguido estando postergadas. Eso es un tema importante que hay que poner sobre la mesa, porque hoy día decir cosas, digamos, que vienen al caso, digamos, a raíz de un tema que estamos todos claros de que está ocurriendo, y que efectivamente las personas que viven en nuestra provincia... Sí, lo saben. Pero, perdón, intendente... ...es algo que sí, créanme, que conozco y que vivo día a día. El diputado Castro quiere recoger el guantacarra, es lo que te planteó. Sí, intendente, con el mayor respeto le digo, estamos en estado de catástrofe, estamos en estado de excepción constitucional, donde por definición tiene más poder el ejecutivo y las fuerzas de orden. Por definición, y usted lo sabe, hay un jefe de plaza, está usted, como las máximas autoridades empoderadas para restringir libertad de desplazamiento, libertad de reunión. Yo le pregunto, ¿necesita usted la ley Juan Barrio para darle pacificación y seguridad a la gente que circula por las calles de la comuna de Tirúa o no? Yo le digo, no, usted necesita instrumentos operacionales, no de leyes, para perseguir, para identificar y para encarcelar a las personas que están detrás de estos crímenes. Y eso no es producto de una ley nueva, intendente, perdone que le diga. Son problemas de recursos humanos o financieros que habrá que transparentar, y es bueno decirlo. Coordinaciones hay, pero en la práctica, la efectividad de carabineros se ve muy disminuida, y las fuerzas de orden también. Y la inteligencia policial no se ve. Ya hay leyes de la inteligencia que están en manos de la autoridad para poder aplicarla. Ninguno de nosotros se va a atravesar con eso. Al revés, los que somos de oposición al gobierno, lejos de querer impedir esto, vamos a poder buscar los responsables, pero tampoco es para decir, oiga, ¿sabe qué más? Toda la culpa del poder legislativo, porque estos señores nos impiden controlar el orden en el país. Yo creo que esa es una exageración, intendente. Perdone que le diga, pero usted tiene instrumentos hoy día que la propia excepción constitucional le está dando para actuar. Yo no sé si no fui claro o usted no me entendió. No, si lo entendí. Este es un tema absolutamente compartido. Este es un tema que ha pasado ya muchos gobiernos, ¿no es cierto? Sí, lo decía, es verdad. De distintos colores políticos donde no han podido resolverlos a cabalidad y que en el momento se agrava más que en otros. Pero le voy a decir que en la vista de legislativa, que yo le acabo de señalar, es muy importante, porque si no podemos hacer todos los esfuerzos que queramos por tener las mejores policías equipadas con los mejores instrumentos tecnológicos, la cantidad de funcionarios que usted quiera. Pero si vamos a chapar a los delincuentes y después de un tiempo van a salir libres porque no hay la suficiente normativa y herramienta para poder encarcelarlos y hacer lo que se quiera, entonces no va a resultar. Entonces, es todo junto. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero estamos peor que eso, impendente. También el Parlamento tiene su parte y también la parte ejecutiva. Y por supuesto el Ministerio Público. El Ministerio Público, pues, que hubiera una persona que fue a chapar, ¿no es cierto? Y no le da el castigo que no responde y no lo aislamos. Entonces, no vamos a tener el resultado que todo es que tú. El problema, perdona, no es si las penas son mayores o menores, por favor. No es un problema de calificación de pena. Aquí estamos en algo anterior a eso, que es un problema de identificación y persecución del delito. Hay un trabajo previo a la condena que no se está haciendo. Por algo las listas de causas que tú señalaste, lo mismo lo dice el Intendente. Hay un problema anterior que se ha dado de más. Al final estamos todos con el diagnóstico súper claro. Y lo importante, Intendente, es que todos los diputados, los senadores, usted, el gobierno, todos tengamos el mismo diagnóstico y empecemos a trabajar en la medida que nos correspondan. Finalmente, para llevarle la tranquilidad a la gente de la provincia de Arauco. Yo creo que ese es el fin último. Acá no es echarse la culpa a la pelota de un lado para otro, sino básicamente decir ya. Ahora, ¿cómo podemos darle la tranquilidad que los ciudadanos merecen y que por constitución, en el fondo, tienen que poder transitar por una ruta libremente sin que los paren para cobrarle peaje o para decirle, no, tú no eres peña y tú no pasas? Claro. Es para que volvamos a vivir tranquilos. Eso, básicamente, Intendente. Sí. Sabemos que ninguna de las soluciones son de un día para otro y necesitamos por eso la colaboración de todos. Por eso he señalado que se necesita, junto con el trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo de coordinación, que tiene que ver, por un lado, con las policías, por otro lado, tiene que ver con el Ministerio Público y entregarle todas las herramientas para que hagan la persecución y también tiene que ver con las víctimas. En el trabajo de las víctimas hemos hecho un trabajo permanente. Me ha tocado personalmente, en este caso particular, por ejemplo, de involucrarnos desde el principio y eso es una parte también muy compleja. Y eso hace que uno se involucre de una manera diferente en estos temas y que quiera que todos los demás puedan colaborar para que esto finalmente se solucione. Intendente, que en ese sentido, según lo que usted ha investigado, según lo que usted ha conversado con las víctimas, con la gente en la zona, ¿cuánto hay de lo que se ha denominado narcoterrorismo detrás de estos hechos de violencia? Lo que hay que separar definitivamente, y eso sí que es algo que tenemos que tener clarísimo, es que estos actos de ataques armados, actos de robo de madera y de todos estos actos violentos no tienen nada que ver con la causa Mapuche, lo que se ha llamado la causa o las demandas Mapuche. Este pueblo Mapuche es un pueblo muy distinto, es trabajador, yo los conozco, sé que ellos son de los más afectados por esta situación de violencia que recrudece cada cierto tiempo. Ellos son los que más nos preocupan también en el tema de que esta, que es una región, además de muy hermosa, es una región que se ha empobrecido por esta razón, justamente porque este nivel de violencia y de inseguridad que crean estas bandas que se han enquistado ahí, es lo que realmente debe preocuparnos más, es lo que tenemos que buscar la solución, como digo, de manera conjunta. Todos los entes del Estado deben participar para que esta solución se solucione, no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo y por supuesto también el Judicial. Todos juntos tenemos que solucionar esto, que como digo, ha pasado a muchos gobiernos, pero que realmente en este momento yo veo que tenemos la voluntad de hacerlo, pero necesitamos la colaboración de todos. Gracias, Intendente. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la Chile esta tarde. Un abrazo. No, a usted. Muchas gracias.